Estamos en Medellín 4 de junio del 2019 Bueno, por eso me decían a mi Huguito pues soy el menor Sí, por usted, porque se llama Hugo, le pueden decir Huguito imagina donde se hubiera llamado Hércules Sí Me hubiera buscado bonito Bueno, ¿qué espera lograr hoy? Bueno, yo tengo varios temas Uno es que yo tengo un temperamento muy explosivo a pesar de que todo el mundo lo ve a uno como buena persona la mayoría de este lo ve a uno muy querido, muy formal pero sí Bueno, esas bombas que usted ve que fabrican los Estados Unidos se ven bonitas, las pintan de colores espectaculares les ponen unas como aletas aquí atrás se ven muy bonitas pero el daño es terrible temperamento explosivo un temperamento bastante explosivo Esas granadas también las hacen muy bonitas como al tamaño de la mano con una espoleta aquí así como con casquitos pero prefieres a ver qué pasa Sí, sí explosivo mal genio enojón Sí Y lo más grave es que todo eso se manifiesta es como en la casa porque digamos que la esposa y los hijos son como los que los que perciben más ese tipo de comportamiento Especialmente en la casa Sí, porque los desconocidos no lo van a aguantar Claro El diablo sabe a quién le sale decía mi abuelo Claro En la casa Dos Yo últimamente he sentido que la memoria la capacidad de memoria se me ha disminuido y lo que me parece más grave es que yo tengo digamos como muy poca tolerancia a cosas entre ellos por ejemplo a ignorancia a la torpeza el hecho de que yo sea torpe me da un genio terrible Por ejemplo yo estoy arreglando un mueble por poner un ejemplo y medio me trabo o me sale algo como no pienso que debe salir y me dan ganas de coger eso a martillo y de acabarlo y no me importa lastimarme que es una cuestión como como compleja me parece a mí que llega un momento en que como que no controlara uno ese tipo de cosas Entonces viendo ese tipo de comportamiento si me afana mucho que afortunadamente mi señora está conmigo todo el tiempo y ella es la que me dice mira esta persona que va allí es fulano de tal porque yo dije esta persona la conozco ¿cierto? Y ella es la que me recuerda quién es quién es Entonces yo no sé Eso nos pasa a muchos Yo lo solucioné con esto Me va a poner ya a preocupar Me pasa y se me olvidan los nombres de todos los colores con eso lo solucioné Ah bueno Por ejemplo memoria Ahí lo tiene Claro Esto ya lo hice O sea que este ya lo puedo sacar No a mí de pronto hasta se me olvidaría sacarlo de la billetera Eso es normal Eso es normal Para eso inventaron estos papelitos de colores Ah bueno pues Lo inventaron Es porque a mucha gente le pasa lo mismo Sí Debe ser que sí Hay cosas más importantes que estás acordando de todas esas cosas Claro Claro Otra cosa que sí he notado que se me ha disminuido bastante es el interés sexual Y todavía estamos muy jóvenes Además que fue de una manera súbita Que es lo que me parece preocupante Porque nosotros digamos Hemos sido una pareja Muy activa Y hemos sido Digamos Los casi 30 años que llevamos juntos Hemos sido Personas muy 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 activas Románticas Rumberas Pero de un momento De una manera súbita Se me Se me Se me cayó El El interés sexual ¿Cómo es que tú te llamas Sin apellido? Clemencia ¿Tienen hijos? Sí ¿Cuántos? Son los que vienen mañana De los dos tenemos dos Pero tenemos cuatro Somos una pareja de separados Y cada uno por todo Dos hijos en común Dos hijos en común Ellos dos vienen mañana ¿Y a qué vienen? Cita de No, pues que a todos nos interesó como el tema Ojo con eso Espera, para que hablemos de eso Espera, yo escribo Y dos de Tuyos Los otros dos Los otros dos No, uno y uno Y dos De De cada uno Uno de cada uno Esto es un proceso que es psicológico Esto es tuyo Gracias Y es completamente voluntario ¿A qué vienen? A cambiar algo ¿A cambiar qué? Lo que quieren cambiar No vienen a cambiar Lo que el papá quiere que cambie O la mamá De hecho, de hecho no Eso está claro Entonces, eso de que mañana vienen los dos hijos Porque nosotros les dijimos Que, en fin Pueden llegar aquí Y no entrar en hipnosis Sí, no, pero el tema es otro Porque, por ejemplo, la niña Inicialmente yo iba a venir con Valentina, mi hija Porque vimos la parte de la banda gástrica Del balón gástrico que le pusiste a una paciente Entonces, me pareció como interesante Porque ya tiene una tendencia a la obesidad Pero, le compartí un par de videos tuyos Y se interesó bastante en el tema Viendo todas las cosas que uno puede cambiar Pero es una decisión voluntaria Eso no es impuesto Y Juan David, que es el mayor Él tuvo hace ¿Cuándo lo trasplantamos, mi amor? El 8 de enero El 8 de enero Tuvo trasplante renal La mamá le donó el riñón Entonces, en medio de todas las cosas Que hemos visto Y él también está en otro proceso Como interesante para él Como espiritual, como chévere Entonces, este tema también le pareció Mucho chévere Y él decía, como, qué bueno saber El origen de nuestros De este tipo de problemas Si nosotros tenemos unas ataduras Pero, digamos que son Son decisiones conscientes O sea, no es nada impuesto En vez de que yo recapulito La avenida Por eso nos vivimos en paseo En patrón Otra cosa Yo tengo un estreñimiento crónico Que el día que La noche que yo no me tomo un té Para que el otro día Me funcione el estómago Quedo constipado Por mucho tiempo Por mucho tiempo Es que a veces puede durar Cinco días Seis días Hasta una semana Y la verdad es que Es bien incómodo Gracias ¿El folleto ya lo guardaste? No, me lo diste Ahora, es que como afuera estaba Por si alguien lo quería tomar Este es el folleto Seis ¿Y el insomnio? Ahí sí vamos a otro punto Que vamos a hablarlo Ah, bueno ¿Qué es el insomnio? Lo cual es que yo duermo Muy poco tiempo Yo hace Duermo muy poco tiempo Ojo a lo que le acaba de decir Duermo Muy Poco Tiempo ¿Cuánto tiempo más o menos? Si yo no me tomo la pastilla Para dormir No, olvídese la pastilla Eso es otra cosa Yo puedo dormir Dos o tres horas en la noche Tres horas Listo Y usted considera Que tres horas es anormal Lo que pasa es que No siento que descanso Eso es la cosa Se está programando Si no duermo Tantas horas No descanso Siento que no descanso Ahí viene la programación Entonces ya estamos poniendo condiciones Una Me tengo que dormir Determinada cantidad de horas No sé cuántas estimas tú Ocho No O a la hora No pudiera dormir cinco horas O eso Pues cuántas Calcule usted que quisiera dormir Por ahí unas cinco o seis horas Está bien Ya dijo seis Listo Entonces Debo dormir seis horas También le pone condiciones A la hora en que se tiene que dormir Nueve, diez de la noche O once No, normalmente once de la noche Once de la noche Entonces, ojo Todo el descondicionamiento Que usted le está enviando al cerebro Tengo que dormir a las once Tengo que dormir seis horas O sea que en ese caso Debo despertar a las cuatro de la mañana Sí Porque once Más seis Sí A las cinco de la mañana A cinco de la mañana Cinco de la mañana O sea que a las cinco de la mañana Ya despiertico Sí, porque es que Sí, sí Nosotros a las cuatro de la mañana Ya estamos ahí A las siete ya estamos tomando tinto Mejor dicho Eso Entonces Pero si yo por ejemplo Me acuesto a las nueve de la noche Entonces me despierto a las dos o tres de la mañana Que es más Pues Yo no duermo Pero ella sí Es que son distintos Son duermos distintos Sí, entonces Es dar uno vueltas en la cama No poder prender como el televisor Como Prender el televisor Condicionamiento Prender el televisor No, igual no lo hago Hasta que no estamos despiertos Quisiera Bueno, entonces tacho esto Sí, sí, sí Eso no lo hago Ahora sí miremos Cuánto duermen Grandes personajes Y olvídese de mí Que el mío es por el mismo estilo Por ahí unas tres horas Ah, sí Eso para mí es lo normal Yo me levanto en la noche Mínimo dos veces Mínimo O a la le pudiera mostrar A veces cuando subo videos Le puedo mostrar Ah, pues es que le puedo mostrar El whatsapp ¿A qué horas puse un whatsapp? Cuando subo videos Le puedo mostrar Pero como hoy puse un whatsapp Le puedo mostrar ¿A qué hora estaba yo despierto? Lea a usted mismo Lea a usted mismo A qué hora estaba yo despierto Claro, dos y cincuenta y cuatro Así nos pasa igual Y tú vete a caminar Y conocer antes del muestro ¿Por qué? Porque es que le estoy enviando Un mensaje a alguien Que esté en Francia Claro, está en Europa En Francia están siete horas adelante Claro, claro, claro O sea que para mí Son las tres de la mañana Pero para ella son las diez Claro, claro Entonces como para ella son las diez Le digo Vete a caminar Y conocer Antes del muestro Porque en este momento está aquí Hola, aquí está lloviendo Hace frío y es húmedo Muy diferente a París Aunque también hacía frío No hay mucho que hacer Para ella son las nueve y cincuenta y cuatro De la mañana Claro Ah, bueno Sandra me contestó Bueno O me contestó a las nueve y cincuenta y cuatro A las ocho y cincuenta y cuatro Pero yo le puse el mensaje A las nueve y cincuenta y cinco Vea pues Ah, entonces es una condición normal No nos afanamos Eso no es normal Ahora miremos grandes mentes Y yo me despierto tranquilo ¿Por qué me despierto tranquilo? Porque yo no me condiciono Yo no digo Es que si no me duermo a tal hora Va a despertar con desaliento No, yo no me condiciono Yo despierto Y me levanto ¿Y a qué hora me levanté? Antes de las seis de la mañana me levanté O sea, a las tres estaba despierto Doy cuenta y cincuenta Me acosté Luego Me volví otra vez a levantar No sé si a las cuatro y media Más o menos Cuando me volví a levantar Fui al computador Hice algo que tenía que hacer Pero como no era como subir un video No me lo puedo mostrar Sí, sí, sí Sí Fui a organizar unos archivos Y luego me acosté Y a las seis ya estaba Arriba Listo Pero no me condiciono nunca De que me voy a sentir mal Y no me siento mal Ah, perfecto Porque no me programé Entonces miremos aquí Horas de sueño Grandes mentes Horas De Sueño Personas importantes Aquí están Entonces empecemos Hábitos de sueño Doce grandes mentes Entonces ahora sí comencemos Miremos alguna Tomás Alva Edison ¿Dónde estaba? Aquí está Ya estaba cargando el archivo Ahora sí Aquí ya viene Winston Churchill Winston Churchill Winston Churchill De tres de la mañana A ocho de la mañana O sea, se acuesta a las tres Sí Y de cuatro y media A seis y media Hace una siesta por la tarde Churchill Tomás Alva Edison Veía el dormir Como una pérdida de tiempo Y trataba de hacerlo Lo menos posible Aplicaba un ciclo de sueño Polifacético Y tal Horario de sueño Si estar de media hora Cada cuatro horas Ah, ya pues Cada cuatro horas O sea, costaba media hora Ese era Para perder tiempo Mozart Muchas veces Se quedaba componiendo Hasta luego en la madrugada Y luego dormía Durante cinco horas Antes de levantarse nuevamente Y seguía componiendo O sea, cinco horas Freud De una De la mañana a siete De una de la madrugada a siete Seis horas Seis horas Voltaire Voltaire Dormía solo cuatro horas De doce A cuatro de la mañana Margaret Thatcher De una a cinco Estamos hablando de que son cuatro o cinco horas en promedio En promedio Benjamin Franklin De doce a cuatro Franklin Sí, cuatro o cinco horas Donald Trump Presidente de los Estados Unidos Duerme de una a cuatro De tres De tres horas Obama De una De la madrugada a siete Estamos hablando de una de la madrugada No de las once Que se acuesta usted Sí, sí, sí Richard Branson De doce a cinco Cuarenta y cinco Leonardo Da Vinci Lo mismo del otro ¿Cuatro horas? Siesta de veinte minutos cada cuatro horas Veinte El otro siesta de media hora Este es de veinte De veinte minutos Estamos hablando de Leonardo Da Vinci Claro Nicola Tesla Ese sí que dormía menos Se me van de inventor Sí, sí Dormía de doce A dos Dos horas Ah, entonces son un veinte brillante Lo que tiene es que sacarse de la mente el insomnio Es que si usted le programa Es que tengo insomnio Es que sufro de insomnio Y es que si no duermo Entonces me va a levantar mal Pura programación Esto es un computador Perfecto Por eso le quería mostrar eso Para que se desprograme Siete Hay unos Tengo mucho Dolor muscular Sobre todo en la parte de los hombros Y hace un tiempo Tuve un accidente automovilístico Y tengo un clavo intramedular en esta pierna Entonces Ese dolor en la cintura Y en la parte de la De hecho como ese nervio ciático Me molesta con frecuencia Además me hace sentir muy limitado Y eso hace que yo sea demasiado De hecho es como una cuestión en cadena Porque entonces como me duele No hago ejercicio Perfecto Programación Me molesta Usted acaba de decir Ese dolor me molesta Y le gusta que el dolor No está por molestarlo a usted El dolor está por prevenirlo De algo que puede ser peor El dolor es una alarma Es una sirena El dolor no es enfermedad El dolor es un aviso Es como tener aquí Una sirena Por si hay un incendio en el edificio Nos avise a todos Salgan, salgan Que hay un incendio Una sirena O como ocurre en México Que tienen sirenas En todas las esquinas Pero es para avisarte terremotos Entonces Decir Cuando esa sirena Empieza a sonar Es que esa sirena Me molesta Es un error La sirena no me molesta La sirena me avisa Me advierte Entonces Esto es un computador Y si usted asocia Molestia con dolor Lo está multiplicando Ah ya 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 Antes busque a ver Que está causando el dolor Y corríjalo Pues Corrija la causa del dolor Perfecto Eso es un aviso Perfecto En la parte física también He notado Sobre todo en últimos tiempos Es la agudeza visual Variable Ya hace mucho tiempo Utilizo No me ha subido mucho Las dioptrías Pero Si he notado Que hay momentos En que es Variable De un ojo u otro Pero Pero es como Como Temporal Es completamente normal Ah si Como enfoque el ojo Entendamos el funcionamiento Del ojo Primero empecemos Por esto Esto es una lente de aumento Lógico para yo Buscar el punto de enfoque Tengo que acercar O alejar La lupa Y además el ojo De la lupa Para buscar Porque esto es De vidrio Y no tiene forma De variar El ángulo De la curvatura No tiene forma En el telescopio Hubble Telespacial Que tienen que Focar a grandes Distancias No pueden tener Allá N.000 lupas Una lupa De poco aumento Otra lupa De más aumento Para hacer los enfoques ¿Cómo funciona? Están los dos vidrios Pues dos capas de vidrio Para hacer la lupa Necesitamos que uno De los dos vidrios Se encoque Se curve Uno de los dos O también puede ser Los dos Como en este caso Con vechos Esta tiene los dos Sí Entonces ¿Cómo lo hacen? En el telescopio Hubble Muy sencillo Las dos capas de vidrio Están formando una Cámara Al vacío Una cámara Como decir Este es un vidrio Y aquí tenemos el otro Sí El otro Si yo inyecto aire ¿Qué pasa con este? Sí ¿Y qué pasa con este? Igual Sí Ahora sí miro Y ya tengo una lupa Ah Si yo le mermo presión ¿Qué pasa? Se acerca Merma Sí Entonces ya tengo otra lupa Y si hago vacío Ya hace esto Ya tengo otra lupa Entonces miren todas las lupas Que tenemos el Hubble Con dos Tienen eso Tienen eso Entonces regulan Desde aquí de tierra La presión Que están inyectando A la cámara De vacío Pues a la cámara Cerrada La cámara cerrada Es así como cambian Pues así es como funciona El ojo Ahí están simplemente Copiando el ojo En el ojo Tenemos la curvatura del ojo Y la presión sanguínea Lo que cambia Y la presión En este caso muscular Porque tiene unos músculos Lo que aprietan es El globo ocular Lo relajan Y están haciendo el mismo efecto de esto Están alejando la lente De la retina Aquí tenemos la parte sensible La retina Al cambiar la curvatura Al yo apretar los músculos O aflojarlos Estoy alejando O acercando Estoy haciendo esto Perfecto Entonces ¿Qué ocurre? Que a veces los músculos Se han adormilado Porque llevo mucho rato Trabajando a esta distancia Sí Entonces los músculos No han tenido que hacer corrección Los músculos No han tenido que hacer esto Entonces están adormilados Cuando yo cambio para allá Me habré que enfocar Sí, sí Porque ya tengo que cambiar Claro Sí No El consejo es El ejercicio Del globo ocular es ese Mire algo cerca Y luego mire algo lejos Luego algo mire allá Luego mire algo que está allí Para forzar al ojo A que esté El movimiento Movimiento Activo, sí Los músculos son activos También Y también influye La presión Sanguínea ocular Todo eso cambia La curvatura del ojo Ah, perfecto Eso es completamente normal La otra cosa es La tendencia al sobrepeso Yo tengo que cuidarme mucho Para mantenerme En un peso moderado Digámoslo así Mire que ahí también Entró el condicionamiento Le pusimos al organismo Un peso Que lo vamos a llamar El peso Normal Si está por debajo Está su peso Y si está por encima Sobrepeso Sí ¿Y quiénes somos nosotros Para decir al organismo Cuál es el peso? No hay manera Eso lo decía el organismo Por muchos factores Son factores de herencia Factores Genéticos Factores de lo que yo como Yo no sé Yo no sé Yo lo estaba relacionando De pronto con el problema De estreñimiento Que mi metabolismo Sea demasiado lento Por ejemplo Entonces Usted mismo Usted mismo va a solucionar eso Entonces mostrémosle cómo funciona eso Está en el disco Está en el disco que te di El Dr. Robbins Ponga atención ahora Que él compartirá con usted La principal causa De la mayoría de sus preocupaciones De salud Y las de su familia ¿Cuál es la causa De una enfermedad? En la medicina tradicional Y desdichadamente En los cuidados de salud Complementarios Miramos a los síntomas Y decimos Bueno Con esos síntomas Este diagnóstico ¿Qué remedio daremos? ¿Es una droga? ¿Una cirugía? ¿Es una hierba? ¿Una terapia para el colon? ¿Acupuntura? ¿Cuál? Pero fallamos Al no preguntarnos La pregunta básica Que es ¿Cuál es la causa? Si tiene un dolor de cabeza Y va al doctor Él le receta aspirina Usted se toma la aspirina Su dolor de cabeza desaparece ¿Qué es lo que la lógica Le diría Que es la causa De su dolor de cabeza? Bueno Es simple Deficiencia de aspirina Pero no existe tal cosa No nos da dolor de cabeza Por falta de ácido salicílico No nos hemos preguntado ¿Cuál es la causa? Esto es como Escuchar la alarma Contra incendios En su casa Y correr para encontrar Los alambres de la alarma Contra incendios Y cortarlos Y pensar Bueno Ya no escucho La alarma contra incendios Por lo tanto Ya no hay ningún incendio Eso es ridículo El problema De tratar síntomas Y no buscar la causa Es que mientras Que no encontramos resultados Continuamos envenenando El cuerpo Continuamos debilitándolo Y últimamente terminamos Con un proceso de enfermedades Creo que la causa Número uno De los problemas de salud Es la autointoxicación Auto que significa Uno mismo Intoxicación Que significa Envenenamiento Pastilla Nos envenenamos Con nuestro estilo de vida Sí La mayoría de veces Por ignorancia ¿Cuál es la principal Causa común De autointoxicación? Es pobre funcionamiento Digestivo O mala salud Del colon Usted va a decir Eso es ridículo Bueno Déjeme decirle algo Hay más de 100 estudios médicos Que lo contradicen Aquí hay unos cuantos datos Interesantes sobre nuestro colon Este primer dato Viene de la Sociedad Real de Medicina De la Gran Bretaña Más de 65 diferentes problemas de salud Son causados por un colon intoxicado El doctor Anthony Bazzier Un profesor de gastroenterología En Nueva York Concluyó después de 25 años de estudio De más de 5000 casos Que cada médico Debe darse cuenta Que las toxinas Son las causas Más importantes De muchos trastornos Y problemas de salud En el cuerpo humano Eso es profundo Cuando fui a la escuela de medicina A la escuela de quiropráctica A la de naturopatía Nunca me enseñaron Sobre la relación Entre la salud del colon Y los problemas físicos Eso es triste Pero después de más de 20 años De experiencia clínica Y de también Cientos de estudios médicos Ahora sabemos más La salud del colon Si hace la diferencia En este video Vamos a aprender Cómo la mala salud del colon Puede conducir A problemas de salud serios Vamos a aprender Lo que es la autointoxicación Qué la causa Y cómo podemos tratarla Muchos de ustedes Tienen dolencias Tienen problemas de salud Y no encuentran respuestas Únicamente escuche Le vamos a dar una esperanza Hay una solución Para comprender La autointoxicación Y su relación Con la salud del colon Necesitamos tener Una rápida lección De anatomía Miremos ahora El sistema digestivo La digestión comienza En la boca Al masticar la comida La saliva se mezcla Con la comida La saliva contiene Algunas enzimas Que comienzan El proceso de digestión De la comida Seguimos la comida Baja el estómago En donde la digestión Continúa De ahí la comida Va al intestino delgado En donde la digestión Termina Y los pequeños vellos Intestinales Absorben la comida En el intestino delgado Después de la digestión Y de la absorción La comida es pasada Al intestino grueso En donde se convierte En materia fecal Va a través Del colon transversal El colon descendiente El colon sigmoideo Y hacia afuera A través del recto Aquí hay un diagrama De su intestino delgado Es de aproximadamente 25 pies de largo Y de aproximadamente El ancho De su dedo pulgar En este acercamiento Veremos lo que se conoce Como el vello intestinal Estos son proyecciones Como dedos A través de las cuales La nutrición Es absorbida Dentro del fluido sanguíneo Para nutrir al cuerpo El comer alimentos tóxicos Comida basura Puede causar Que una capa Se acumule Sobre estos vellos intestinales Lo que impedirá La absorción De los nutrientes Dentro del cuerpo Y realmente No importa Cuantos suplementos Vitamínicos tome No va a obtener Beneficio por su dinero En este diagrama Estamos observando El movimiento normal De comida A través del intestino delgado Y que después Se convierte en materia fecal En el intestino grueso Saliendo en un periodo De tiempo normal Una comida entra Una función de evacuación Se efectúa En este diagrama Estamos observando Una evacuación lenta En la cual varias comidas Están atrasadas En el intestino grueso Lo cual es el resultado De estreñimiento Y claramente produce El síndrome de función De evacuación tóxica Se supone que debe tener Entre dos o tres funciones De evacuación al día Si está comiendo Dos o tres comidas al día Las funciones de evacuación Deben ser sin esfuerzo Sin olor Y bien formadas Y dejarlo con una sensación De satisfacción Y limpieza cuando termine El doctor Norman Walker Quien por cierto Murió a los 109 años de edad Fue uno de los primeros pioneros En la salud del colon Él afirmó que De 100 mil autopsias Que atendió Habían menos de un 10% De colon normales El doctor William Hunter Dijo El colon es el sistema De desagüe del cuerpo Pero con descuido Y abuso Se vuelve pozo negro De toxinas Que se derraman En todo el cuerpo Déjeme decirle Cuál es la verdadera Definición de regularidad Si usted come una comida Tiene una función de evacuación Si come tres comidas al día Usted debería de tener Tres funciones de evacuación Al día Como un bebé Usted le da de comer a un bebé A los 20 minutos Tiene una función de evacuación Así que déjeme hacerle una pregunta Si usted está comiendo Tres comidas al día Pero únicamente Tiene una función de evacuación Al día O tal vez una función de evacuación Cada 10 días O cada dos semanas Como algunos pacientes me dicen Entonces la pregunta es ¿Qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir Aquí un diagrama de un colon normal Note el colon ascendente Colon transversal Colon descendiente Colon sigmoideo Y el recto Vea este ejemplo De cómo es un colon digestivo Vea la muestra transversal del colon Solamente dejando un pequeño espacio Para eliminar Este desecho se acumula Causando venenos Que son absorbidos en el cuerpo Esto es lo que sucede A nuestro colon Cuando ignoramos La necesidad del cuerpo De tener funciones De evacuación regularmente Déjeme hacerle una pregunta ¿Qué pasaría Si fuera a dejar Una hamburguesa En una bolsa plástica Y la dejara Sobre un gabinete de cocina? ¿Cómo olería Después de una semana? O aún peor ¿Cómo olería Después de varios años? Esto es lo que pasaría En nuestro cuerpo Si no estamos Eliminando apropiadamente Aquí hay algunos rayos X reales De personas con problemas del colon Note el área blanca Eso es el colon Note que tan distorsionado Estirado Y enrevesados Están estos colon enfermos Estos son completamente previsibles Consecuencias de salud serias Van a resultar de estos colon Que no están sanos Una de las consecuencias De mal funcionamiento De evacuación Es la diverticulosis O diverticulitis Y esto es donde Pequeñas bolsas se forman Las puede ver en el diagrama Que sucede debido al estrés En el colon Por no tener movimientos De evacuación regulares Dentro de estas pequeñas bolsas Pueden ocurrir infecciones Y lo triste es que es algo Que puede ser evitado Con simplemente tener Hábitos de evacuación correctos En este diagrama Vemos lo que se conoce Como colon espástico Esto es un resultado De estrés Vea como el colon Está contraído En un espasmo Obviamente Esto evitará La función de evacuación Esta es una consecuencia Directa de estrés Esto definitivamente Fija la etapa Para una enfermedad Ya que la materia fecal Permanece en el Eso lo habíamos Deberto allá Ignorancia Eso es todo Para eso está internet Claro Entonces se mete No tiene que para que Un médico lo diga Eso está ahí Claro Investigar Y una vez que usted Conozca su anatomía Usted la puede mejorar Pero sin drogas Ninguna droga Sabe de esto Una droga Que va a saber Desde el colon Amarrado Sí Claro Ese disco lleva Cantidad de información Ah que bueno Listo Entonces no es tendencia Al sobrepeso Si usted se programa Tengo tendencia Al sobrepeso El computador Se lo va creyendo No y además Sin concentrarme En cuál es el problema El problema real Que es La constipación Del colon Y que no funcione Es como está La alarma sonando Todo el tiempo Y yo decir Tengo tendencia A la sordera Sí Claro Porque es que Me está poniendo Sordo esa alarma Claro Claro Bueno a ver Estas son Ya otras partes Que no tienen que ver Con la parte De salud Sino más Con la parte Emocional Yo tengo Un hermano Que me tiene Una envidia Terrible Y querría Pero un momento Envidia terrible Hay dos tipos De envidias La envidia Mal y la buena Ahora ¿Cuál es la buena? Cuando el otro Quiere ser como yo Cuando el otro Quiere lograr éxitos Como yo Cuando el otro Quiere subir Como yo Esa es la buena ¿Qué problema hay? Usted ¿Por qué estudia? Usted estudia Porque quiere tener Lo que otros han tenido Envidia La mala Es cuando el otro Lo tumba de la escalera Para que usted También esté abajo ¿De cuál de las dos es? De la segunda De la segunda Entonces ya depende De usted agarrarse Bien de la escalera No hace tumbar No pero yo Yo querría saber Pues viendo los Los videos Y las consultas Yo querría saber Si de pronto En alguna vida pasada Yo tengo algo Que pedirle perdón O algo que Que él O sea Hay algo de De perdón Que tengamos que superar ahí Pues de igual A mí no En cierta forma Tenemos una relación distante Cordial pero distante ¿Cómo se llama? Fernando Eso Pero de pronto No sé si de pronto Yo de una vida pasada Hice algo Que me esté cobrando En este momento ¿Sí? Entonces eso por ejemplo Me gustaría tener Como la sensación de tranquilidad Para él Porque él es el más perjudicado O sea Yo igual soy una persona exitosa Pero él no Entonces sí me gustaría Entonces él es el que necesita la terapia Entonces Entonces de pronto No sé Me gustaría tener la sensación De tranquilidad Desde ese punto de vista Si hay algo Que yo tenga que pedirle perdón Pero vamos a ver si te lo permiten Tus maestros Claro Once Eso Digamos En parte también ha hecho Que nosotros somos siete hermanos Yo soy el menor Soy el menor de siete hermanos El menor de siete hermanos Pero también Digamos que Ha tratado En muchas ocasiones De poner en contra A mis hermanas Como en contra mía De pronto también trataron De meterse mucho En la relación con mi esposa Entonces lo que yo hice Como un mecanismo de defensa Para alejarlos Y yo de hecho Tengo una relación lejana Pero tranquila Sin mis hermanos Sin mis hermanos Con mi papá Fuimos grandes amigos Un hombre El hombre que más he adorado En mi vida Pero lastimosamente Con mis hermanos No tanto Con mi mamá En este momento Afortunadamente Tengo una relación Muy cercana Digamos que yo soy La persona que suplió En cierta forma Esa ausencia De mi papá Pues ella de igual Está pensionada Tiene su plata Digamos No es una Dependencia económica Pero por ejemplo Ella Si va a ir para Bogotá A la única casa Que llega es a la mía Estamos hablando de De mi mamá de Rubi Listo Sí Entonces Pero digamos Sabemos que la relación familiar Del grupo familiar En real Es muy Muy distónica Es muy Muy volátil No fluye No fluye Sí Perfecto Entonces aquí tengo dos cosas Sí El bombero Con el que estoy hablando Mis Aurelio Yo soy bombero Pero en realidad En mi profesión No tengo riesgos Hombre Porque no tienes riesgo En tu posición Si yo que los bomberos Se meten al fuego Se caen los techos Fuera No, bueno Yo no tengo ese problema Yo donde veo Que hay humo Me alejo Listo Entonces no está actuando Bien como bombero Sí Él no tiene riesgos Porque apenas ve Que hay humo por allí Él se va lejos Claro Listo Y la otra Es el discurso De Kennedy En el año 1962 Cuando estaba tomando posesión De la presidencia De los Estados Unidos Ese discurso fue famoso Tiene que ver con lo que está diciendo Busquemos discurso Kennedy En 1962 Kennedy ¿O posesión? Discurso posesión El resumen es Ciudadanos Ahora que asumo la presidencia Soy consciente De todos los reclamos De ustedes Todos Sé que ustedes Están reclamando Por esto Por esto Por esto Ustedes reclaman Y Se Y Se quejan De que el país No ha hecho nada Por ustedes Yo soy consciente Yo soy consciente de eso Pero ahora le voy a hacer una pregunta Por ejemplo Se celebró la Navidad Y yo Digamos Cuando nosotros llegábamos Llegábamos y De escena para abajo Perfecto Ya me contestó Ya me contestó Y lo voy a contestar con otro ejemplo Ya me contestó Durante mucho tiempo lo hice Pero dejó de hacerlo Entonces Alguien se me quejaba Aurelio Yo he sido minero toda la vida Pero nunca he encontrado La beta de oro que quiero Y toda la vida he sido minero Pero hace Un año Ya dejé de cavar Dejé de ir a buscar Y Y lo que es la vida Como es desagradecida Yo dejé de cavar Y llegó un hijo de mamá Y empezó a cavar No, yo estaba cavando Y al otro día Encontró la vena De oro Sí, sí, sí Sí A él le tocó muy fácil Pero fue que usted Tiró la toalla Sí Y vamos a mirar Tres grandes ejemplos Comencemos por el primero Usted me dice No, es que todavía estoy Ya la cosa cambia Pues usted me dijo No, ya no estoy Ya me alejé Ya dejé De ir a apagar incendios Donde haya humo Y esto lo lleva En el disco verde Perfecto Aquí tenemos Tres ejemplos Primer ejemplo El inventor De muchos de estos aparatos Steve Jobs Escuchó el discurso de él ¿Dónde él resume su vida? Ah, no, no lo he escuchado Le pongo un trocito Él resume en ese discurso Su vida Y ante quién la resume Los estudiantes De la Universidad de Stanford Que se están graduando Y lo invitaron A ver Al discurso De despedida A la graduación Y comienza el discurso Y comienza el discurso Esta es la primera vez En mi vida Que estudio una graduación Yo no soy graduado Yo solo soy bachiller Así empezó el discurso Sabiendo que todos Esos graduados Que están ahí Porque eso está lleno Estudiaron con sus computadores Apple Todos Téngalo Por su grupo Todos los gringos Estudaron con Apple Y que el inventor De Apple Le está diciendo Yo solo soy bachiller Esta es la primera vez Que estoy en una graduación Bueno Ese es el primer punto Segundo Les voy a resumir Mi vida en tres puntos Primero Mi mamá biológica No me quiso tener Me regaló Siendo bebé La persona La persona Que me iba a adoptar A última hora Se echó para atrás No me quiso adoptar Entonces Me regalaron La oficina de adopciones A un obrero electricista Que tampoco Era bachiller Simplemente un obrero Ese es mi papá Ese obrero Es mi papá Segundo punto Mi papá No me pudo pagar El estudio Pero Yo cometí el error De escoger Para estudiar Una universidad De las más caras De Estados Unidos Error que cometí Porque mi papá Se tuvo que gastar Todos los ahorritos De su vida En la mera matrícula Todos los ahorros De su vida En la matrícula Error que cometí Pero Estuvo seis meses Estudiando Gracias a esa matrícula Y en esos seis meses Conoció Muchachos De una de las universidades Más caras De Estados Unidos O sea Por lo menos Las amistades Pero como comía Para poder comer Tenía que recoger Los envases De Coca-Cola Que los estudiantes Universitarios Tiraban a la manga Ellos no los recogían Yo los recogía Porque por cada envase Me daban cinco centavos De dólar Y con eso Juntaba para comer En semana Y como comía Los domingos Los domingos Estaba rara la universidad Entonces tenía que caminar Más de diez kilómetros Hasta un templo Hare Krishna Donde me regalaban La comida Y luego me devolvió Otra vez Los diez kilómetros En la devolvida Se le iba la comida Lo que se comía Lo gastaba En la devolvida Así comía Al siguiente semestre Ya mi papá No me pudo matricular Pero entonces Yo me quedé De contrabando En la universidad Me metía De contrabando A las clases Que me gustaban Y lógico Ya no tenía camarote Porque la universidad De gringas Asignan camarote Ya no tenía camarote Entonces mis compañeros Me dejaban dormir En el suelo En la habitación Ya estaba asignada Los camarotes No tenía donde dormir Pero yo entraba Y ellos me dejaban Dormir en el suelo Y dormí en el suelo Ahí va a contar Luego En el garaje De la casa De mi papá Que era electricista Empecé a inventar A fabricar Los computadores Macintosh Con un amigo Y a los diez años Mi amigo y yo Ya teníamos La empresa tan grande Que ocupaba Toda una manzana En California Teníamos Cuatro mil empleados Y va súper bien Pero ahí es cuando El gobierno De Estados Unidos Entra Y les dice Señores Su empresa Ya está muy grande Obligatoriamente Tienen que tener Una junta directiva Está contando eso ahí Y Tienen que tener Una junta Y él Para cumplir El requisito Cometió el error De traerse Un vicepresidente Pexicola Para que fuera El que organizara La junta directiva Error que cometió Porque al año Ya no se entendían El que fue el inventor El que la luchó El que la subió El que Y el otro Llegó a poner los pies En el escritorio A dirigir la empresa Y a sacarlo A dirigir A dar órdenes Al año Ya no se entendían Y entonces La junta directiva Resolvió el problema Muy fácil ¿Cómo lo resuelvo? Si hay dos peleando Echo a uno de los dos ¿A quién echaron? A él Al fundador Al creador Y se quedé En la calle Para empezar De cero otra vez Humillado Porque en todo el mundo Se dieron cuenta Echaron a este George de Apple Claro Pero dice Fue lo mejor Que me pasó Porque Al empezar Otra vez De cero Entonces Creé los primeros Estudios de animación Digital en el mundo Pixar Y debuté Con la película Toy Story La hizo él La del muñequito Vaquerito Luego Disney se interesó En eso Y le empezó A hacer las películas A Disney Luego Como él sabía Hacer A computadores Empezó a los computadores Con la marca Nest Que en inglés Significa Generación siguiente Nest O sea Los siguientes Los Nest Y los Nest Empezaron a coger Fama Y los Apple Para abajo Se le salió la cabeza Se le salió el inventor Entonces Apple Iba para abajo Nest para arriba Y fuera eso Pixar A los 10 años La nueva junta directiva De Apple Lo llamaron Señor Jobs Usted sabe que está Para abajo Pero es su empresa Usted la creó Es su corazón Unamos Nest Y Apple Juntémoslos Y él dijo Sí pero con una condición Yo paso a ser El presidente De la compañía Yo sí acepto Pero ahora yo paso A ser el Presidente de todo De la junta directiva De la compañía Aceptan Tuvieron que agachar La cabeza Y aceptar Y recuperó Su compañía A los 10 años Pero se hace Un examen médico Y el doctor Le dice Señor Jobs ¿Sabe qué? Organice sus cositas Usted tiene hijos Váyase para la casa Disfrútenlos El poco tiempo Que le queda Usted tiene cáncer Y dice Fue otra cosa buena Que me pasó Que me dijeran Que tenía cáncer Porque ahí sí Valoré las cosas Que realmente valían La pena Ahí entendí Que era superfluo Así fue Jóvenes Que tengo cáncer Y voy a morir Y ya murió Entonces el discurso De él Mírenlo Otro al que echaron De su propia empresa Toyota Al creador de Toyota Lo echaron De su propia empresa Lo mismo de Apple Está iluminado Toyota Tiene dos Logros Primer telar En Japón Motorizado Y primer automóvil Japonés Fue el primer auto Que hicieron en Japón Toyota Eso Luisuelo Entonces le puso el motor Y cuando le puso el motor Unos Lo vieron Wow Eso se puede vender Empresa Socios Y aceptó Y a los 20 años Y a los 20 años Los socios Le dicen Toyota ¿Sabe qué? Aquí está su platica Tom Ya Nosotros seguimos Con la empresa Lo acabamos de despedir Renuncia A los 20 años Perdió planos Perdió diseños Todo Porque todo era de la empresa Y todo estaba patentado Por la empresa Al salir de él Eso quedase en la empresa No en él Eso no estaba patentado A nombre de la cabeza Sí, del creador Del creador Sino de la empresa Que formaron Y él vendió la empresa Lo echaron Le tocó arrancar otra vez de cero Pero dice Si no lo hubieran echado la empresa Hoy estaría yo viniendo a trabajar En un telar de madera japonés No Estoy viniendo en mi automóvil Toyota Que es Toyota ¿Por qué? Lo echaron Dejó de fabricar telares Pero se puso a fabricar automóviles Y lo logró O sea, no tiró la toalla En occidente La revolución industrial Vislumbré mi destino Durante los siguientes tres años Siguió trabajando Haciendo el La inquebrantable determinación De Sakichi Toyoda Que usaron los mundos vitales En investigación y desarrollo Fue señalada como la causante Del pobre rendimiento financiero De la compañía Lo echaron En 1910 Sakichi Toyoda Fue obligado a renunciar De su propia compañía Perdió su fábrica Sus empleados Y los derechos Sobre muchas De las familias Que han inventado 20 años de dedicación Y arduo trabajo Se perdieron En un instante Ni la marca Probablemente han visto Uno de estos Un ladrillo lego Se han preguntado ¿Cómo surgió? Y por qué se llamaría De hecho el nombre es Además uno a veces Se siente como Como si fuera Como si fuera una víctima Pues Más que como una solución Para ¿Para qué? Para que uno no pueda aportar Y una cosa también Que también me gustaría Saber Yo Digamos que yo Siento Que tengo Como alguna Sensibilidad Como espiritual O sea Hay cosas que por ejemplo Yo siento algunas energías Por ejemplo Y me he dicho Pero no me da miedo He tenido La curiosidad De investigar Pero a veces Me quedo como Como quieto Porque no he encontrado Alguien que me oriente Sobre eso Sí Y particularmente Hay tres o cuatro personas Que ya no están Que siento muy cercanas Una es mi abuelo Otra que es mi papá Murió mi abuelo paterno Sí Que se llama Clemente Que los siento Muy muy cerquita Indudablemente Mi papá Que fuimos Súper 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 llaves Una tía Que también me quiso mucho Que se llama Gloria Y un primo Que me ayudó mucho También Cuando empecé Esta empresa No Dejémoslo en tres Ah ya Porque imagínese Si vamos a saludar Diez minutos A cada día Son cuarenta minutos Ah bueno Perfecto Entonces Ah Y una cosa Que me pasó Con mi papá El día De su entierro Él era militar O fue militar Fue Digamos A la guerra de Corea Y este tipo Y este tipo de cosas Entonces Ahí hicieron honores Militares En su muerte Cuando lo sacamos De la sala De velación Yo sentía Que me arrancaban Los dedos O sea Yo estaba encabezando Como la corte fúnebre Y cargando su féretro Y sentía yo Que no podía Y cogía con las dos manos Y no podía Quedé siempre Con la sensación Si de pronto Es que Había algo Que yo no hice Para que él Se fuera tranquilo O si había algo Pendiente Que él me quisiera decir Y esto me lo di Ya me ha dicho Cantier Coses Sí, sí, sí Ahora Usted mismo Que sabe cuántos puntos Trajo Ya veo que van Más de diez Sí, sí No, ya acabamos Entonces ¿Algún resumen? Porque De esos Doce puntos Piénselo ya Con despacio Y resúmase Digamos a cuatro Porque mi abuelo decía Que mucho abarca Poco aprieta Sí ¿Cómo podría Se podría resumir En temas Por ejemplo Los cuatro puntos Más importantes De todos esos doce Que usted emocionó Mencionó Doce no Quince De salud Por ejemplo Para mí Todos esos son importantes Sí Con lo de Bueno Por ejemplo El estreñimiento Ya sabemos Que puede ser otra cosa El insomnio Miren que ya Parte de la terapia La hemos hecho En la conversación Claro No necesariamente Tiene que ser En hipnosis Claro Ayudar En uniformidad No necesito No necesito Es posible Ya Salud Temperamento Cómo ayudar En la unión familiar Y Y Y Digamos Como 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 Que por la parte De los que ya fallecieron Como lo podríamos llamar La terapia comenzó Desde la entrevista Perfecto Perfecto Entonces yo sirvo mi café Mientras usted Hace un balance ¿Qué es importante para usted? Cierto Que nos orientan Y ya Hola ¿Qué te sientas? Maestro Doctor Abreo Entonces Pero explícate Te parece Como empieza Y eso sería Pues Amorísimo Ahorita Aperto 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 Vamos a la Aperto 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 ¿Es café? Es café Con leche Y vacas Para neñas Bueno ¿Ya fue al baño? Sí Ahora pasé Entonces a la camilla, yo retiro aquí el micrófono, suspendamos, entonces cierra los ojos, vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras yo cuento de uno a cinco, piensa en alguna cosa de tu vida, triste o alegre. Niño o grande, al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche. Cuatro. Cuatro. Si estaba solo o con alguien. Cinco. Cuatro. 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 la tibieza de sus manos me da seguridad vamos a la tienda porque me va a comprar gelatinas que me gustan a pesar de que hace un día soleado mi abuelo viste con traje de paño siento que lo extraño no 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 lo extraño vamos a saludarlo porque él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que él tenía la comunicación con el abuelo va a ser espiritualmente intuitivamente a través de la mente salúdalo y pregúntale cómo está lo percibo sonriente está sonriente tranquilo está tranquilo está tranquilo su sonrisa se ve como iluminado se ve como iluminado no 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 me dice nada solo lo percibo como sonriendo como tranquilo es preguntar lo que quieras pregúntale que si él ha estado contigo no me llega nada solamente como su sonrisa te voy a mostrar cómo es la comunicación con el abuelo te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste te casaste ahora sí te pregunto y me respondes a tu mente llegaron las respuestas sí perfecto así es como el abuelo te responde pregúntale cualquier cosa y si está bien sí que sí abuelo yo te voy a hacer una pregunta tu nieto Hugo es inteligente o es tonto inteligente entonces díselo a tu nieto le va a gustar escuchar eso ahora abuelo te voy a leer lo que tu nieto me dijo para ver en qué lo puedes ayudar temperamento explosivo mal genio enojón especialmente en la casa ¿a quién le sacó eso tu nieto? temperamento temperamento por el lado de la familia materna y tú le puedes ya retirar eso a tu nieto y ponerle un buen genio paciencia tolerancia comprensión buen humor sí hágale pues abuelo retírele eso tan feo que tenía su nieto y colóquele algo bien bonito un buen genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara a tu nieto a tu conhecí oké la 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 y la 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 éam twenty y mi y y y y y y Paciencia, tolerancia, comprensión, alegría. Paciencia, tolerancia, comprensión, alegría, comprensión, alegría, comprensión, alegría. Paciencia, tolerancia, comprensión, alegría, comprensión, alegría, comprensión, alegría. Se alejaba. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Y este sí es personal. Tú como hombre que fuiste. Tiene que ver, usted me entiende abuelo, con la parte que identifica a los hombres. La parte sexual. ¿Qué puedes hacer por tu nieto? Hay una luz creciente amarilla, que no sé qué significa. Entonces esperemos. Súbele todo lo que le pueda subir a abuelo. La líbido, la imaginación, la fantasía. Escapar de la rutina. Ponerle creatividad. Súbele, abuelo, todo lo que le pueda subir a tu nieto. Hay una luz violeta ahora. Se va haciendo más intensa. Está entre dorado y violeta. Perfecto. Esperemos a que el abuelo termine. El abuelo termine. Amén. Ojalá. ¡Suscríbete! Abuelo, ¿cómo vas? Me dice que esté tranquilo Listo, que estés tranquilo Que le retire la ansiedad Punto siguiente Extrañimiento crónico ¿Qué estaba causando eso en tu nieto? Dice que es como herencia ¿Y qué puede hacer para sanar o mejorar? Actividad Listo ¿Algún deporte, abuelo? Me muestra cómo caminar Que camine más Al caminar hace que el intestino se mueva El colon se mueva Está fácil Punto siguiente Dolor muscular en los hombros y la cintura Son preocupación Son preocupación Estrés ¿Qué le aconsejas a tu nieto? Que tome las cosas con más calma Que tome las cosas con más calma Entonces dale la orden Es tu nieto Que quiero Quiere resultados inmediatos Exacto Eso no lo logró ni Dios Que lleva millones de años Haciendo la creación Lo hubiera podido hacer En una fracción de segundo Pero el yo Que de las carreras Solamente queda el cansancio Entonces está fácil también Abuelo Y le puedes retirar el dolor a tu nieto Aplicar el bálsamo mágico Hazlo De una vez Y ya sabemos que Tu nieto tiene que tomar A partir de hoy Las cosas con calma Con tranquilidad Aplícale eso en cada célula En cada nervio En los músculos En los huesos Hay como una Sombra oscura Como en la cadera Del lado izquierdo Abuelo Observa Que está causando Esa sombra Mira si es algo orgánico O es algún hermanito espiritual Que está por ahí No sé Es una sombra Como oscura Como Como entre negro y gris Abuelo Danos una pista Que la está causando Parece un espiritual Perfecto Entonces abuelo Permanece ahí Yo voy a entrar En comunicación Con ese hermanito espiritual Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco O mucho tiempo con Hugo Mucho Mucho ¿Qué le has causado Durante ese tiempo? Dolor Y lo lograste ¿Y tú quisieras Que él te perdone Para que continúes Tu proceso hacia la luz? Sí Haga el peso Hugo ¿Lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Hermano ¿Qué más quieres Que Hugo te perdone? ¿Qué más quieres Que Hugo te perdone? Se me irradia El dolor a los hombros Listo También Hugo ¿Lo perdonas También por el dolor De los hombros? Sí Perdónalo También por eso Hermano ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Temperamento Temperamental Tuviste que ver Con el temperamento Hugo ¿Lo perdonas También por eso? Claro Entonces perdonado ¿Algo más? No Entonces recoge Todas las energías Que tengas acá En este cuerpo Y vete a la luz Sigue tu camino Vete en paz Y tú Hugo Ayúdalo Envuélvelo En una nube de luz Y ahora llena Con mucha luz Todo el espacio Que este hermanito Ocupaba Punto siguiente Tendencia Al sobrepeso Abuelo ¿Qué estaba causando Eso en tu nieto? Quietud Era la quietud Y como ya lo pusiste A caminar Con el mismo viento Elevamos dos cometas Punto siguiente Tiene que ver Con tu nieto Fernando ¿Qué es lo que pasa Entre tus dos nietos? No me dice Conclusión Clarísimo está Pues ya mismo lo entendí Es algo que tienen que aprender Los dos Y el abuelo No puede interferir Es la tarea de ustedes Perfecto Perfecto Entonces vamos al punto siguiente Abuelo ¿Hugo está también por ahí contigo? Sí Pues pásalo para que lo salude Tu nieto Hugo Saluda a tu papá También está sonriente También está sonriente Está tranquilo Perfecto Perfecto Se siente orgulloso Súper ¿Tú querías preguntarle ¿Qué fue lo que sentiste En los dedos Ese día que llevaba En el cuerpo? No quería irse Él no quería irse Bueno Pero era su momento Perfecto Ya después lo entendió Perfecto Observa si tienes algo más Para decirle al abuelo Y a tu papá De los puntos Que hoy viniste a tratar O si no Despídete ya de ellos Mi papá ¿Qué me aconseja? Con respecto a la familia Intentarlo 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 Olvídese Usted no sabe que intentar Es lo mismo que no hacer Eso está en el diccionario español De la Real Academia Bogotana De la lengua Intentí ir a cine No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté tirarme a la piscina No me tiré No, hágalo No lo intente Mi abuelo me decía Nieto Porque me decía nieto No lo intentes diez veces Hazlo una Me dice que Que yo sé que son difíciles Exacto Y lo difícil es para los líderes Lo fácil es para la masa Perfecto Listo Entonces ya Te pusieron tareas Te pusieron misión Entonces despídete Para que sigan su proceso En la luz No, están bien Parece que estuvieran Formados Uno al lado del otro Entonces despídete Ahora voy a contar De uno a cinco Y con cada número Vas tomando el control De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Emocionalmente alegre Al llegar a cinco Uno Te sientes ligero Te sientes liviano Como el primero Dos Sigue regresando Tres Te sientes como una pluma Liviano Cuatro Preparado Que va a despertar El más feliz De los contentos Sin ningún dolor Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Liviano Tranquilo Bueno ¿Será que le hacemos La pregunta o no? A todos los que son Livianos Tranquilos Les hago una pregunta ¿Permites compartir La experiencia? Claro que sí Entonces vamos a suspender Ya esta grabación Bueno pues hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día De el curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Y pues Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En Youtube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar En España Va a estar En Francia Y Dinamarca En Dinamarca Posteriormente En octubre Va a estar Nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 052-984-214-1492 En España En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De Youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Gracias.